Un club testimonio de tres siglos. La historia de gimnasia, contar todo cómo llegamos hasta hoy y a dónde queremos llegar. Nacimos con la ciudad, un club de todos y para todos. No es únicamente un libro de deporte, sino que es un libro que atraviesa la cultura de gimnasia. Desde lo social, hasta cada uno de los deportes amateur, hasta la escuela, el museo y demás. Y es un libro que es importante mencionarlo, que es para ver, leer y escuchar, porque tiene códigos QR, donde se pueden escuchar relatos o comentarios de personalidades de gimnasia, la hinchada, el himno y demás. Y después una novedad, que son, va a haber dos o tres realidad aumentada, donde vos, acercando un dispositivo, podés ver en 3D ciertas cosas que todavía no estamos contando, porque es parte de la sorpresa. Somos un fenómeno social, existe una especie de malla contención en gimnasia, que es la gente, y en este caso, como no podía faltar, es la gente la responsable de que este libro se pueda llevar adelante. Se hace a través de una plataforma de financiamiento colectivo. Por lo tanto, dependemos de que este libro se venda en forma anticipada para poder imprimirlo. Ya llevamos el 50% de los activistas para poder llegar a este número. Precisamos el otro 50%, apelamos a toda la gente de gimnasia a que se acerque tanto a la sede o que ingrese a las páginas que es sumosmanada.gimnasia.org.ar, donde puede elegir su recompensa, porque hay diferentes recompensas. La primera, la más barata, es la de 6.85. La mención del nombre del activista o de quien él quiera que aparezca en el libro. Y a partir de ahí se van agregando una medalla, un tablón, camisetas y demás. La más cara es la de 50.000 pesos, que es una sola, una sola recompensa. Somos gimnasia y vino la placa. Somos el que cambia. Unite y escribí tu página en esta historia.